muchas gracias a todos lo que sigue en este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el secretario de asuntos jurídicos del partido de la liberación dominicana prd josé dantes díaz aseguró que el presidente de la organización partidaria a la que pertenece danilo medina no está interesado en ser rehabilitado a cambio de aceptar la reforma constitucional dantes díaz indicó que desconoce de dónde salen los rumores de que el prd pactó a través de una reunión que se realizó entre hipólito mejía y francisco javier garcía y otros dirigentes del partido de oposición pero aseguró que dicho trato no es verdad gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias